Chicos, 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 mirad quién está por ahí, ¿está Danu? ¿Qué es lo que hace? Chavales, estoy por aquí en mi casa y de nuevo quiero que miréis a quién tengo conmigo Y es que por aquí tengo una palanca la cual pone abrir y si le pulsamos quiero que veáis lo que tenemos allí Allí tengo al loro Ariel, evidentemente está en esta montaña así que le voy a dar a cerrar para que se cierre la compuerta Tarda un poco, vale, va un poco lento, voy a dejar estas dos palancas por aquí y ahora me voy a ir Esto, Arsene, no lo puede saber ya que si sabe esto, seguro que se enfada y me pega su calvicie Chicos, no me lo puedo creer, ¿es mi loro que está ahí encerrado? No me lo puedo creer, Ariel está ahí dentro Esto sí que no me lo esperaba Por cierto, para la gente que no se haya dado cuenta, pero mi skin es totalmente diferente Y es que hace unos días saqué 12 packs de skins en la tienda de Minecraft Bedrock Y me gustaría comentaros que os parecería si cambiamos la skin antigua por la skin nueva Ponerme los comentarios y los que más votos o likes tenga va a ser la decisión final Pero ahora vamos a tener que rescatar a mi loro Ariel de alguna forma diferente Y por aquí si salimos a la casa podréis observar que tengo aquí un zombie encerrado Y aquí tengo a un nuevo perrito llamado Donnie Yo me llamo Dani en la vida real, entonces este se llama Donnie Dani, Donnie, Dano, es todo lo mismo Vale, voy a ver si por aquí tiene... Dano tiene por aquí esto abierto ¡Oh! ¡Un pico de diamante! Vale, bien, 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 bien Con esto podemos rescatar a Ariel, ¿eh? Venimos por aquí, rompemos esto Un momento, ¿pero este no es Ariel? Bueno, pero no sé a quién le habrá secuestrado el loro Pero este no era mi loro Ariel Pero lo voy a rescatar a pesar de que no sea el mío Lo voy a soltar por aquí Para que sea libre porque no eres Ariel Vale, vamos a cerrar esto por aquí, no sin antes me voy a poner en creativo Y aquí dentro voy a invocarle a Dano esto de aquí Y ahora me voy a ir Así que lo que tengo pensado es por aquí fabricar una nueva... Un momento, ¿soy yo o eso...? Eh, chavales, ¿eso antes no era totalmente hecho de andesita? Es como que me falla algo Esa cobblestone estaba ahí Voy a subir un momento y voy a darle a las compuertas Y chicos, pues como habéis visto, lo que voy a hacer a lo largo del vídeo de hoy Es cambiándole los mobs normales de Minecraft por mobs mutantes a Dano Le voy a dar a abrir A ver, esperamos a que se abre ¿Y qué es eso? ¡Que me dispara! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? Chicos, mirad lo que acabamos de invocarle a Dano Es una gorgonita y le va a disparar fuego Ahí está, ahí está, ahí está Eso le pasa por secuestrar a mi mascota Ariel Que realmente no era ella Pero si ahí estaba Ariel ¡Que me dispara! ¡Que me dispara a la casa! ¡Que me la va a quemar! ¿Qué demonios es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pero si ahí estaba Ariel ¿Qué es este bicho del demonio? Y ahora, para que no sospeche de mí Voy a morirme peleando contra la gorgonita Tengo que matarlo sea como sea ¡Dano, Dano, 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 Dano! Ayúdame, ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa con un bicho Pero estoy yo aquí contigo ¿Dónde estás? ¡Sácame este bicho de aquí! Dame bloques que no tengo ¡Hola! ¡Sácame este bicho de aquí! Pero qué bicho Bro, toda mi casa Se ha llenado de bichos mutantes ¡Arcel, ven aquí! Que hay un bicho asqueroso ¡Me da igual tus mutantes! Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar Tomar por saco ¡Y tanto te he matado! Y me ha dado esto ¿Lo has matado? ¿Me lo puedo comer? ¿No? Energía de argento Oye, ¿te gusta mi nueva skin? ¡Ostras, tu nueva skin! ¡Pero qué chula, Arcel! Bueno, es para que la gente En los comentarios vote Si quiere la antigua o esta Pero está guapa que sí A ver, en las dos estás calvo Así que están bien las dos Pero, bueno, vale Toda mi casa está llena Repleta de mobs mutantes O sea, es como que los mobs de Minecraft Se han convertido en mobs como más poderosos Pero eso es culpa tuya Que seguro que has hecho un ritual Invocando a la Mona Lisa Y claro, ahora la Mona Lisa Ha aparecido en tu casa Y te estás quejando ¿No me quieres ayudar en serio? Tú acabas de ver el pedazo de bicho Que ha aparecido en mi casa Suficiente tengo con lo mío Como para ir a ayudarte con lo tuyo Vale, pues nada Pues me voy Muchas gracias Vaya amigo que eres No vuelvas Ahora que Arcel se ha ido Os quiero hablar de lo siguiente Es que por aquí como ya os he dicho Tengo al zombie Pero el zombie se llama Experimento 1006 Le he puesto este nombre Ya que antes de Experimento 1006 Ha habido Experimento 1005 y 1004 Chicos, ahora lo que vamos a hacer Es convertirle primero este zombie Se llama Experimento 1006 Y no sé exactamente el por qué Pero lo que vamos a hacer Es convertirle el zombie normal En el zombie mutante Que todos conocemos Del mod de Mutant Zombies Voy a hacer cosas muy malvadas Con este zombie Así que voy a venir Con mi preciado perrito Por aquí Y a ver Aquí me gustaría construirle algo O ampliarle esto Porque esta zona no me gusta Vale chicos Se acaba de ir Así que me voy a poner En creativo Vamos a matar al Experimento 1006 Esta escalera Está aquí mal colocada Voy a intentar Alargársela un poco Ya que A ver Es bastante pequeña Pero quizás Podríamos hacer algún diseño guapo Y también se me acaba De ocurrir una cosa Más que una nueva casa Creo que Donnie Lo que necesita Es una novia Así que chicos Vamos a matar A este bicho Y vamos a poner Al Mutant Zombie Y le voy a poner El nombre de Experimento 1006 Ahí está Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Ponerle el siguiente comando Barra barra Replace near Iron bars Air Ahí está Le he quitado Así que voy a ir a por huesitos Un momento a mi casa Y luego Espera ¿Por qué el zombie es como Grande? Eh chavales ¿Por qué el zombie está grande? ¡Ah! ¿Qué? ¡Es Experimento 1006! ¡Se ha vuelto un mutante! Y ahora mientras se está yendo Vamos a hacer Vale Se llama Donnie Por lo tanto Lo que vamos a hacer a continuación Va a ser tener a Donnie Donnie creo que me puede seguir Utilizando un hack A ver ¿Me puede perseguir Donnie? Hola Donnie Vale Donnie se queda por aquí Y voy a invocar Al hombre lobo No te puedo creer tío No te lo puedo creer No te lo puedo creer Vale lo estoy quemando Lo estoy quemando Lo estoy quemando Lo estoy quemando Pero me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale invocamos al hombre lobo Y le ponemos Donnie de nombre Ahí está Y ahora me voy No que eso monía más zombies Pero que es esto Que es esto Que es esto No 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 Esto no puede ser Esto no puede ser Mira hace el mutante zombie Como está intentando matar a Dano Es increíble La lava lo está matando La lava lo está matando Toma 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 Lo he derrotado ¿Qué? Me ha dado un martillo Me ha dado el martillo de Hulk ¿Pero qué es esto? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto hace algo? ¿Qué? Es como que hace una onda expansiva Mira hace esto Se ha roto totalmente su jaula Tiene un martillo Yo me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi perro? Night set night Se hace de noche Y es cuando el hombre lobo Puede atacar ¡Esto es Donnie! No las fastidies ¡Ah! Que me mata Pero esto es Donnie ¿Qué? Se acaba de hacer de noche Ha salido la luna ¿Qué? ¿Ahora es un hombre lobo? Jiji, bobo ¿Por qué ha desaparecido la casa? ¿Me estás diciendo que ahora Mi perro es un hombre lobo? Tío, pero Donnie Yo solo te iba a buscar una novia ¿Pero qué haces? ¿A la voy a hacer así? Toma, toma, toma ¿Lo va a matar? ¿Lo puede matar con eso? Es que no quiero matarlo No quiero matarlo Es mi perro Voy a atraparlo Voy a atraparlo Y voy a buscarle una cura Sea como sea Lo tiro Jiji, jiji Y me empuelzo a poner el creativo Jiji ¡Ay! Que me golpea Me ha golpeado ¿Se muere? ¿Muere? No, se muere Vale ¿Se está muriendo? No, no creo Lo meto Métete, métete, métete Sí, 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 sí Vale, chavales Ya lo tenemos Ya lo tengo atrapado Donnie Yo algún día te salvaré Me voy a volver a mi casa Porque no entiendo nada De lo que está pasando Porque hay una araña aquí Vale, chicos Y ahora lo que voy a hacer Va a ser colocarle por aquí Un altar Con un texto Para que vaya a una aldea Voy a colocarle por aquí Antorchas de redstone Para que suba hacia arriba Y ahora vamos a ir nosotros Primero a la aldea No sé ahora Porque hay una araña en mi casa No entiendo nada Y... ¿Por qué hay antorchas de redstone? Eh, chavales Estas antorchas no las he puesto yo Está la puerta abierta ¿Qué es esto? A ver, le voy a dar a click ¿Qué? Hay una nota ¿Dónde...? El pueblo... Ahora ya no se va a dar nada Eh, chavales ¿Qué quiere decir esta nota? ¿Dónde el pueblo? Libre Ya no es seguro ¿Puede que se esté refiriendo A una aldea? No, no lo estoy entendiendo muy bien Pero quizás tengo que ir a alguna aldea ¿Algún pueblo? ¿Para algo? No entiendo, tío ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está detrás de esto? Vale, chicos Estamos en la aldea Y mirad toda la niebla Que hay aquí Y es porque existe El templo de los vampiros Efectivamente Y lo que vamos a hacer Va a ser Bueno, como estáis viendo Los aldeanos son malos Pero lo que vamos a hacer Va a ser matar a este Iron Golem Y vamos a invocar A otro Iron Golem Y va a ser El Iron Golem de Bedrock Y veis que a estos No se les puede golpear No obstante También va a haber Un Iron Golem Que es este de aquí Dios, mirad Que auténtica locura Y este Iron Golem No para de golpear A los aldeanos malvados Vale, chavales Estoy andando en búsqueda De una aldea Pero no sé por qué Pero ahora es como que veo Poco, luego, mucho Eh, pero hay un camino Pero es que hay un camino De aldea Puede que haya aldea por aquí Vale, chicos Literalmente mirad Estoy aquí con Dano Y cuando nos acercamos De repente Viene la niebla Porque está El Iron Golem de Redstone Bueno, el Redstone Golem Que está por aquí Vale, chavales Hay una aldea por aquí Es aquí, tenemos la aldea Que acabo de ver Que acabo de ver ¿Qué es esto? Mira, Dano Cómo se acerca, eh ¿Qué es esto? 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 ¡Es un golem! Es un golem de De no sé qué De Redstone Ya se ha dado cuenta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mirará que los aldeanos Son malos Time set day Toma, toma, toma Toma, te ataco No veo nada, chavales No veo nada Pero la niebla Va a continuar Eso sí Le voy a dar con el martillo Así que voy a hacer Plumba Le voy a dar con el martillo Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Mirad todo Todo ha cambiado ¿Qué es esto? Golems de Bedrock Golems de Bedrock ¿Qué? Se están golpeando El golem de Bedrock Contra el otro Lo ha matado Y... Vamos Gracias golem de hierro Gracias, gracias crack Es mi momento De colocarle por aquí Un cartel Que ponga lo siguiente El golem de Bedrock Se ha cargado Al otro golem de Redstone Me ha ayudado Es que... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vampiros Y el aldeano Tiene los ojos rojos ¿Qué es esto? Voy a romper esto, chavales Voy a romper esto No sé lo que es En la mina quizá encuentres La solución a tus problemas Quizá solamente Por aquí le voy a poner No mires abajo Por aquí hay un aldeano A ver Y tiene los ojos rojos Es como que todos los aldeanos Están malditos Y aquí justamente Es donde vamos a hacerle La caída hacia la mina Hola señores aldeanos ¿Hay algún aldeano que esté bien? Vale, aquí hay uno Que está durmiendo Y... Tiene también los ojos rojos Vale chicos Hay que ver si Dano Cae en nuestra trampa Creo que no puedo ni siquiera romperlo Ni aunque pique debajo Voy a intentar venir ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Oye ¿Tienes aquí un cartel? Es un vampiro Es un vampiro, chavales Es un vampiro Ahora, ahora En la mina quizá se encuentre Solucionando tus problemas ¿Cómo que soluciono mis problemas? ¡Los vampiros! Pero que aquí hay un vampiro Vale, se va, se va, se va, se va O sea, hay un vampiro ¿Eh? Otro cartel Ahí está ¿Qué es lo que pone? No mires abajo ¡No mires abajo! ¡Ah! 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 Estoy vivo ¿Pero qué ha pasado? Pero si ahí había suelo Y ahora se va a quedar en la mina Pero vamos a cambiarle los esqueletos Y etcétera No he entendido nada, tío No estoy entendiendo nada Bien, como ven los esqueletos son de forma normal Pero vamos a matarlos Así que bueno Parece que voy a tener que buscar algo aquí Y vamos a poner los revenant estos Mirad que auténtica locura de bichos Pero es que se hacen daño porque son súper altos ¡Madre mía! Chavales, estoy en una especie de otro mutante Otro mutante Es como el de antes, sí ¿Qué es eso? Está un mutant zombie Como antes Y los revenant A ver si los revenant son capaces de llegar a dano Igual no, eh Pero... ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué dispara! ¿Pero qué dispara? Es un... Es un... No sé cómo se llama Un revenant Es un revenant Pero ¿por qué hay aquí un revenant? Chavales, esto no está teniendo ningún sentido Ah, sí, sí, sí Llega, sí, llega, sí, llega Me estoy volviendo loco Voy a atacar al mutante ¡Qué buena técnica esa, eh! Fuera, fuera, fuera Toma, 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 toma Me voy, me voy, me voy, me voy Cuidado, 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 cuidado El zombie se ha muerto Lo he matado He matado al zombie Así que voy a seguir por aquí Está por aquí dano, eh Aquí está Aquí hay varios Igual, chicos, tengo que empezar a cambiar las arañas E invocarle arañas Pero aún no se ha enfrentado contra el revenant Que me disparan, que me disparan, que me disparan Realmente solamente se ha enfrentado contra uno Vale, voy a intentar atacar así Tío, tú, 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 tú Esto qué sentido tiene Esto qué sentido tiene Voy a intentar matarlos Voy a intentar matarlos a todos Vale, vale, vale Se enfrenta, se enfrenta, se enfrenta, se enfrenta Toma, toma Vale, uno fuera, sí, sí, sí No me lo creo Ahora se están pegando entre ellos Se está pegando el esqueleto contra ellos Bro, 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 esto es increíble Esto es espectacular Esto es lo mejor que me podría pasar ¿Acabará con ellos en serio? Vale, les pongo lava, les pongo lava Sí, otro fuera Ahí estamos Chicos, no puede ser No está surgiendo de efecto No está peligrando su vida Porque se lo está pasando bastante fácil Así que vamos a ir con las arañas mutantes Toma, 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 toma ¿Te gusta? Pa' tu casa Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué tal me dispara? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, 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 no Yo me voy a morir Yo me voy a morir con esta cosa Voy a ir a por él Voy a meterle lava Voy a ponerle lava ¡Sí, le he puesto lava! Por favor, que le funcione Por favor, que funcione No, 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 no Es que dispara cosas úsiles Toma, toma ¿Sí? ¿Te gusta? Pues toma, 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 toma A ver quién se muere antes, ¿eh, listillo? Así que a ver ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que ha hecho un pedazo de boquete en mi cara No, 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 no Yo aquí no puedo dar mucho ¿Qué? 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué están haciendo agujeros enormes? ¿Qué es esto? Y chicos, ahora lo que voy a hacer Va a ser fingir que me muero delante de Dano Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Toma, toma Les estoy esquivando todo Les estoy esquivando todo ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡Dano, Dano! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ayuda! ¿De qué? ¿Dónde estás? ¡Hay muchos mutantes! ¡Hay muchos mutantes! ¡Ostras! ¿Y esta araña? ¡Pero qué es esta araña! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¿Pero qué haces aquí conmigo? ¡Dios! ¡Dano, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Porque mi casa está igual Te lo he dicho que mi casa está toda... ¿Pero igual de qué? Pero si es la mina, ¿qué dices? ¿Qué dices? Si te lo he dicho que está llena de zombies mutantes Pero eso es tu culpa Que has hecho un ritual ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, por favor! ¿Pero cómo te voy a ayudar con esa calva que ahí llevas? ¿Que tengo una ballesta? Bueno, pues úsala, úsala contra la cosa esta ¡Oh! ¡He muerto! ¡Oh! Pues voy a coger tu ballesta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arcel? Nah, este tío ya se ha muerto ¿Qué sentido tiene que Arcel haya aparecido aquí? Pero me está diciendo que en su casa que también hay lo mismo Lo han matado Entonces no tendría sentido que fuese Arcel Vale, creo que todo va a salir a la perfección Porque he hecho exactamente eso Morirme a propósito Para que Dano no sospeche de mí Creo que ha salido bastante bien Y ahora vamos a forzarle a ir a otra dimensión Llamada Nether Y es que para el final Tengo un mod bastante peculiar, la verdad Lo he matado Genial Y ahora me voy a ir al Nether Así que chavales Necesito lava Un lago o lo que sea Y allá vamos Y ya tengo el portal por aquí Voy a agarrar el agua Enciendo el portal Y yo voy con él Y chavales, allá voy Yo me piro de aquí Yo ya no quiero saber nada de esta dimensión Todo aquí raro Así que me piro al Nether Vale, yo creo que voy a venirme por ejemplo Por aquí arriba Parece que hay una zona como esa especie de bosque Hay arbolitos por allí arriba Así que creo que es la mejor zona por la cual puedo ir Vale chicos, estamos en el Nether Y mirad lo que tenemos, porque tenemos el Strider Y lo que voy a hacer a continuación va a ser Poder matarlo para poder utilizar el Strider mutante Vale, como tengo el mod del Morph para poder convertirme Pero vamos a invocar el Strider mutante Que sería este de aquí Mirad que auténtico bicho más feo ¿Es un poco parecido? A ver, sí, más o menos Estoy ya por aquí en el bioma donde aparecen los Endermans Quizás si me encuentro alguno pueda matarlo Pero voy a intentar explorar un poquito por aquí A ver si encuentro algo interesante Y a ver, mi objetivo ahora mismo es quedarme un poco en el Nether Hasta que todo lo que hay en la superficie pues pare Ya que hay un montón de mobs Hay algún tipo de invasión o de algo en el servidor Y por aquí tengo un montón de cosas más Como por ejemplo el Relevant y el Mastermind Que es la araña Que también se la voy a volver a invocar a Dano en el Nether Voy a quedarme en el Nether esperando Ya que como veis no hay absolutamente nada malo Ni siquiera hay Hoglins, Zoglins, Piglins No hay nada por aquí Por aquí no hay nada Por aquí sí Vale chicos, es momento de invocarle por aquí un montón de Striders Ahí está Eh, chavales, soy yo Acabo de ver como si esto apareciese Que vienen a por mí, que vienen a por mí ¿Qué? ¿Qué están detrás? Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bra, 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 bra Me está haciendo fondo el pelo Y esto no acaba aquí, eh chicos Porque le voy a invocar, obviamente El Spider Mastermind ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bra, 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 bra Déjadme, 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 déjadme ¡Qué me están poniendo los cuernos! ¡Que me están poniendo los cuernos! ¡El fuego no les hace nada! ¡He, je, ¿por qué será? Creo que son Striders mutantes, por eso el fuego no le afecta No me fastidies, no me fastidies, vale, pues voy a tener que matarlos Voy a tener que matarlos, sea como sea Hacemos así, hacemos así, hacemos así, toma No me golpean, no me golpean, no me golpeas No me golpeas, no me golpeas, no me golpeas Sí, me golpeas Creo que es el momento perfecto para poder dejarnos de tonterías Dejar de convertir mobs en mutantes Y poder invocar el mob más tocho que conocemos hasta la fecha Vale, creo que me voy a subir aquí arriba Creo que desde aquí ya puedo golpearlos sin que ellos me golpeen Ese mob se trata de este Dios, madre mía, madre mía El Minotauro, chicos, el Minotauro, mirad eso Madre mía, ¿qué es esto? Es un Tauro Creo que no me ha visto, creo que no me ha visto todavía Creo que no me ha visto Voy a invocarle tres Voy a irme sigilosamente porque ha aparecido otro Y... Dos corazones, dos corazones Acaba de morir ¿Pero qué? ¿Cómo que Dan MC? ¿Se ha matado por Dan MC? ¿Qué acaba de pasar? No Parece ser que el Minotauro ha surgido de efecto Pero, ¿qué os parece? Si le llevamos ahora mismo al Enz Y en el Enz puede que se encuentre alguna que otra sorpresa Vale, chavales, acabo de ir a aparecer Están las barras arriba Pero no sé dónde están los bichos Vale, por ahí no voy a ir Porque evidentemente me va a matar Ya habéis visto que me han dado simplemente dos golpes Y me han aniquilado No sé si antes me gustaría invocarle por último el tirano Me parece uno de los mobs más bonitos y potentes que hay ahora Así que ¡pum! ¡Dios! ¡Ostras! Así que creo que voy a quedar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¡Dios mío! ¡Madre mía! Toma, toma, toma No, me va a matar Pero... Pero qué tío ¿Qué se está pasando aquí? Y este era el piglin bruto Pero mutante Así que bueno, ahora sí Vamos a llevarlo a le... ¿Qué? ¿Dónde? Pero... ¿Dónde estoy? ¿Esto? ¡Dano! 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 ¿Qué hace Ársela ahí? ¡Dano! ¡Corre bien! ¡Corre bien! ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué no tengo nada? ¿Pero qué haces esto aquí? ¿Por qué no tengo nada? ¿Qué? Creo que la maldición es matando al dragón Pero... Si no hay ningún dragón Eh, pero... ¿Pero qué haces esto aquí? ¿Qué dices de maldición? ¿Qué dices de un dragón? Pero si... Pero si el dragón ya está muerto ¿Cómo que ya está muerto? Eh... ¿Eso qué significa? La maldición supuestamente era Que se acababan todos los... La de los mutantes La de que... Que no iban a haber ningún mutante Pero esa maldición también Estaba persiguiendo a ti ¡Claro! Si lo que te he dicho al principio del vídeo Que estaba en mi casa ¿Y quién la ha hecho? Vale, chicos, se viene Tres, dos, uno Arcel, ¿qué es ese huevo que tienes en la mano? Arcel, ¿por qué acabo de ver un...? ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, Arcel? Eh... Te espérate a mí, te espérate a mí ¡Corre! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? Eh... El ender del otro... Pero has puesto tú el huevo Arcel, has puesto tú el huevo A mí no me engañas A mí no me engañas Efectivamente, efectivamente Lo he puesto yo ¿Ha sido tú el que ha hecho todo esto? Ah... Sí, claro Y estás en creativo Eres un asqueroso Eres un asqueroso Eres un corrupto ¡Te le invoca de nuevo! ¡Uy, va! ¿Qué me lo invoca? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Que me revienta, Arcel! ¡Que me revienta! No... Me esquivo, me esquivo, me esquivo, me esquivo, me esquivo Me esquivo... Te van a mataría No, 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 no A mí nadie me mata A mí nadie me mata A mí nadie me mata Me voy, Arcel ¡Me voy! ¡Y nadie me va a matar! Madre mía, madre mía Voy a pedazo de dragón mutante Mira esto ¡Es enorme! ¡Dios! Arcel Mira, 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 mira Arcel tío ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Nah, yo me voy Arcel a tomar por saco Me voy del servidor Cierro Y chicos, esto es lo que pasa cuando secuestran a Ariel Que finalmente no era Ariel Pero bueno, me apetecía trolear a Dano Así que pon en los comentarios Si quieres que me quede con esta esquina Y no quieres que vuelva a la antigua ¡Chao!